Antman es uno de los usuarios más perturbadores de Roblox, esto se debe a que a lo largo de su estadía en Roblox, haría varias predicciones de la plataforma, las cuales acertaría, pero antes de contarte su caso debemos conocerlo, por eso hoy veremos quien es Antman. Antman sería un usuario normal de Roblox como cualquiera de nosotros, pero él era diferente, ya que escondía un poder el cual le traería muchos problemas, pero no nos adelantemos mucho. Como dije con anterioridad, era un jugador normal, y no sobresalía en nada, puesto que jugaba a juegos y hacía amigos en la plataforma como cualquier usuario, pero en especial buscaba amigos con intereses en los mitos de Roblox, puesto que él era un gran fanático de estos mismos, Uno de sus amigos lo invitaría a un grupo, donde había más personas interesadas en los mitos, Antman diría que lo pensaría, pero esto no le tomaría mucho tiempo ya que aceptaría su invitación, cuando entraría al grupo solo escucharía y leería los mitos que compartían los demás usuarios, también se haría amigos en ese grupo, puesto que él preguntaba mucho sobre los mitos que contaban los usuarios del grupo, gracias a su interés y carisma se convertiría en un usuario muy querido. Un día usuarios estaban debatiendo y contando mitos de Roblox, los cuales al ver que Antman estaba opinando sobre estos, le pidieron que cuente un mito o leyenda de la plataforma, pero Antman sorprendería a los usuarios, ya que él diría que no conocía ninguna, pero en un momento se pondría serio, contaría que él podía predecir cosas, viendo esto los usuarios comenzaron a burlarse de él y a llamarlo mentiroso, Antman juraría que esto era así, puesto que había nacido con ese don, por obvias razones ningún usuario le creería, pero uno de estos diría que si esto era cierto que le diga alguna predicción, a lo cual Antman diría que uno de los creadores de Roblox fallecería en algunos meses, pero que no sabía cuál, esto último desagrado a varios usuarios, ya que pensaron que Antman estaba jugando con la muerte de esta persona. De todas formas este usuario le siguió pidiendo predicciones, pero un moderador se comenzaría a molestar, puesto que sentía que Antman le estaba tomando el pelo, a los usuarios de la comunidad, por lo cual decidió eliminarlo del grupo. Por si no lo dije esto pasaría en 2012, y tras unos meses uno de los fundadores de Roblox fallecería. El 11 de febrero de 2013 Eric Cassell fallecería a causa de un cáncer, muchos usuarios se enteraron de esto, uno de estos usuarios serían los cuales cuestionaron las palabras de Antman. Estos mismos intentaron comunicarse con él pero se sorprenderían al ver que este usuario ya no existía, ya que el usuario de Antman había desaparecido de todas partes, puesto que el usuario llamado Antman en Roblox, lo había suplantado por una cuenta con el mismo nombre, pero con diferente aspecto. Se hablaría mucho sobre su suplantación, luego de esto sus predicciones siguieron siendo ciertas como que los tics serían retirados y también predijo varios saqueos a Roblox, hasta el día de hoy se desconoce quien estaba detrás de la cuenta de Antman, no se sabe si realmente en algún momento fue real o solo fue un mito, ustedes me dirán en los comentarios si se trata de un usuario real o solo un mito viejo creado para generar misterio, De todas formas Antman es y será uno de los usuarios más misteriosos de la plataforma, pero sabías que hay un usuario de Roblox el cual nadie pudo predecir y se llama Elearnate, este usuario fue un calvario hasta para el mismo Roblox, ya que él junto a sus amigos lograron hackear Roblox y cerrarlo por unos días, por eso mismo te contaré su historia. Pero antes de conocer a este usuario debes conocer un conflicto que hubo en los foros antiguos de Roblox, dos usuarios llamados Mini Shinerelli, pelearían sobre la economía de Roblox, en esta discusión se metería un usuario llamado Caleb244, el cual será muy importante en un futuro, así que recuérdalo. Como estos dos usuarios no paraban de pelear sobre la economía de Roblox, los dos serían baneados por un moderador de Roblox, ya que su pelea estaba llegando muy lejos. Un usuario llamado Elearnate, vería la pelea de estos dos usuarios y simpatizó más con la opinión de Minish, esto se vio reflejado el día del hackeo. El primero de abril del 2012, la página de Roblox empezaría a tener errores, y comenzaría a cambiar el valor de algunos objetos y subir otros muy raros, por cierto vieron esta cara de Roblox, bueno lo que todos sabemos es que el único usuario que la compraría sería el creador de Natural Disaster, Pero esta cara está inspirada de un juego rítmico llamado Unhammer Lamy, miren esta es la camisa, suscríbete si no conocías este dato, volviendo con los errores de Roblox, uno de los más evidentes sería los comentarios de los administradores y anuncios de la plataforma, lo que ningún jugador sabía es que Roblox estaba siendo hackeado. Para entender como los hackearon tenemos que saber que los administradores de Roblox tenían una página pública para registrarse, como ya todos sabemos Roblox no es justamente muy reconocido por su seguridad y más en esos años, ya que la página de ingreso para los administradores había mucha información vulnerable y encima era de acceso público, una de estas serían las cuentas de los administradores, se dice que Elearnate lograría enterarse de esto y planearía hackear Roblox, decidió esta fecha, puesto que por lo general Roblox hacía eventos en estas fechas, por lo cual tardarían más tiempo en responder los reportes, cuando llegó el primero de abril, lograría ingresar a la cuenta de un administrador y de esta forma comenzaría el caos. Lo primero que haría Elearnate sería desbanear al usuario Minish y casi al instante le daría permisos a sus otras cuentas y a sus amigos llamados, A Itrapedy, Caleb244, les dije que este usuario sería importante, Elearnate llamaría a sus amigos para acabar con la página, y de esta forma comenzó todo, Caleb y Elearnate comenzarían a publicar mensajes raros y provocativos hacia Roblox, también se burlaría de los usuarios y administradores de la plataforma, Uno de ellos comenzaría a ingresar a cuentas relevantes de Roblox, entre estas cuentas se encontraban cuentas de otros administradores, pero dentro de todo esto era algo que tenía una solución rápida, pero mientras que ellos dos se divertían A Itrapedy comenzaría a hacer algo que afectaría a la plataforma, ya que él comenzaría a destruir la economía de Roblox por completo, haciendo que objetos muy caros valgan muy pocos Robux y otros solo le ponía números randoms, Elearnate al darse cuenta de esto le diría que se detenga desde otra cuenta, ya que esto ya era muy grave, puesto que si aunque suene gracioso, Roblox tiene una economía algo compleja, la investigue e intente informarme, pero ni yo la entendí, puesto que se me hizo muy complicada, de esta conversación hay capturas las cuales quedaron inmortalizadas, pero a A Itrapedy no le importó esto y siguió rompiendo la economía de Roblox, muchos usuarios estaban haciendo varios reportes a Roblox, pero estos los ignoraban y no respondían, esto sería así hasta que muchos usuarios se vieron afectados por los cambios que hizo A Itrapedy, cuando ya se vio afectada la economía, Roblox tomaría cartas en el asunto y decidió cerrar para poder controlar la situación, Roblox permaneció cerrado por unos días hasta que todo se normalizó, algunos usuarios comenzarían a recolectar información y guardarla, mientras que otros comenzarían a apodar esta fecha como el incidente del día de los inocentes, si te preguntas que les paso a estos 3 usuarios, todos fueron baneados de por vida de la plataforma, hay muchas especulaciones sobre como es, que el Erneid consiguió el acceso a la página, algunos dicen que un administrador se lo facilitó por una cantidad de dinero, otros dicen que solo fue suerte, pero no creo que esto sea así, puesto que se calcula que se lavaron alrededor de 100 y 350 mil Robux, también se dice que hay usuarios los cuales recibieron Robux y objetos limitados, los cuales hasta en la actualidad conservan, lo que no se puede negar es que este será uno de los días más recordados por los usuarios de la plataforma, puesto que si fue algo horrible, pero también se convirtió en una parte de la historia de Roblox, quiero conocer su opinión de este caso, si es que un administrador le facilitó el acceso, o si creen que esto no fue así, los leo en los comentarios, hagan sus teorías y las más interesantes les daré corazón, no te olvides de suscribirte, dejar un like y recuerda, te espero en este video, chao.